Ya estamos en el vestuario Último amistoso de los gauchos antes de ir a Rusia Señor Ficha Sánchez ¿Está motivado? Estamos muy bien, está muy metido el grupo Y vi a todos en muy buena forma Mirá, mirá que refuerzo que metimos ¡Papá! ¡Qué tanque goleador! Correte Dani, correte que Correte que estamos mostrando al tanque Lázaro Los dos players Tanque Lázaro y Dani Cersóssimo Favito Tocman Compañero de DaySports ¿Motivado? Bueno, una gran noticia López está lesionado La banda acá Preparándose, goza y Mirá, trajimos uno de Rusia Este vino de Rusia Para Buenos Aires Al revés, estamos metidos Vamos Vamos, vamos los gauchos 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 Que de la mano De Justurica Todo en la vuelta Vamos a dar Yo creo que Un mundial, Fabio Acabás de decir un mundial Un mundial Y te juro, digo No puedo creer que vamos a jugar un mundial Un mundial Un mundial de artista Mirá si justo grabó Así que no, no, no sabemos Es un sueño Todavía Hasta que no lo vea No lo creo Vale, vale Somos todos artistas Que maravilla Hermoso Que maravilla el arte Bravo los gauchos Vamos, Miguel Gracias Vamos a cerrarte con la pelota Yo creo que un gol vamos a meter Por favor Llegando ahora a la izquierda La dominado de vuelta Silveira Lázaro Gol 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 Argentino Buen día muchachos ¿Cómo están? Estamos listos Bueno, ahora sí No lo estamos maniscas Tranquila No, no lo estamos maniscas No, estamos bien Estamos tres horas Parece que dormí diez Yo no canto el himno Soy como Messi Vamos, ¿por qué no canto? ¿Qué himno? Si vamos a jugar la pelota No vamos a luchar con Belgrano Y San Martín Vamos a jugar la pelota Si Si Perfecto Vamos, vamos Vamos Suelto Vamos ¡Vamos! ¡Estamos en Mascao! ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Estamos en Mascao? ¿Estamos en Mascao? ¿Estamos en Mascao? El domingo rompemos todo Estoy pensando que ayer fuimos a ver la inauguración y hoy ya estamos acá sentados, todos vestidos, echando la técnica yendo a la cancha es nostalgia del presente nostalgia del presente, se pasa volando hay que disfrutarlo ¡Vamos Quijote! Vení, vení anda conmigo que un amigo vas a encontrar que de la mano te sueltito toda la vuelta vamos a dar vení, vení canta conmigo que un amigo vas a encontrar que de la mano te sueltito todo la vuelta vamos a dar ¡Gracias! 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 que esta tarde cueste lo que cueste esta tarde tenemos que ganar ¡Gracias! 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 hola hola como estas? hola 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 joaquín pegá el culo a la raya andá de extremo allá las que vos rompiste allá llegamos al área joaquín por izquierda otro por derecha y van a hacer el gol adentro del área no salgan afuera de lo que es el área jueguen adentro no salgan del área ya estamos se tiene el menú pero la salsa pura espera para mano esta mano el divante es vista construcción se vende al área ahí sale el gol 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 Me celebro a mordiscos metiendo el jugo de mi corazón Y me cuentan cuentos a mirar dormir ¡Argentino! ¡Leandro Lázaro! ¡Un caníbal de mi estilo! ¡Un caníbal de mi estilo! ¡Lázaro gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Leandro Lázaro! ¡El tanque Leandro Lázaro! ¡Levántate y anda Argentina! ¡Gol! ¡Un caníbal de mi estilo! ¡Eso lo he sido porque el mundo es así! ¡No puedo jamás! ¡Argentino! ¡No se te da mi corazón! ¡Me creerá! ¡Eso lo he sido porque el mundo es así! ¡Eso lo he sido porque el mundo es así! ¡Suscríbete! 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 a la luz, la imagen se desfiguró, esta tarde cueste lo que cueste, esta tarde tenemos esta tarde a suiza. Y el ataque a la chula Se merezó y brindó a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca Lindo pase para la entrada de Otto Bungel ¡Gol! 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 Bueno, acá estamos con el cumpleañero y el goleador del encuentro Desde el primer momento Ya conseguimos a Fernesito Al Jager Al Beluga Taela Ya, le pedían, ahí está ¡Gol! ¡Cumple hadons! ¡Gol! ¡Cher! ¡Cher, Dottito! ¡Cher, Dottito! Esta noche la hacemos en Curit's Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Bueno, bueno, bueno Me preguntéle how much Foto, ¿cómo te tenemos que hacer para ir de acá a Ismael Lobo? Seguime a mí ¡Para! Seguime a mí ¡Para! 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 Que boludo, vengame a buscar Que es el tachero, ¿sabes qué? Me baje Que va la concha de su madre Habla mucho Se estarán llevando bien Ahora te meto la ubicación CTPOEHNE328 Nosotros vamos a tratar de mostrarle a la gente Que hay gente de todo el mundo Música Argentina Y yo voy a arrancar con las palmas de la Chacaré Esto viene de Argentina Práctique, práctique ¡Vamos! ¿Estamos? ¿Estamos? Estos somos los argentinos Y este es nuestro folclore Y quiero que lo hagan todos ¿Estamos? De ahí, una vez que agitamos eso Agustín sale Y ahí van bajando Y se van a sentar Hoy es momento de reposar De cantar De tener la otra parte Venimos acá Que es la parte del arte De la música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a sentar! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenidos! ¡Somos Argentina! ¡Somos Los Cancios! ¡Esto es Por Flores! ¡Argentina en Nacional Music! ¡Nuestra música! ¡Lo vamos a compartir con ustedes! ¡Me queremos compartir con ustedes! ¡Aplausos! 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 ¡Argentina! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Felicidad! ¡Uuuh! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Yo te agarro un poquito el Mimoseo, ¿viste? Mientras más pasa el tiempo, ¿viste? Más Mimosa se pone Vamos Argentina Sabes que yo te quiero Voy a esperar Y ser primero Dale, dale Vamos Y ser primero ¿Cómo estás? Estoy muy bien Pero es inevitable Inevitable Que en la mente no está el partido Ni el anterior que jugaste Ni el posterior Ni el que viene Claro, nosotros que somos jugadores amateur Nos cuesta dormir Nos cuesta Considerar el sueño que la cabeza se tenga ¿Qué te va a costar dormir si tu tomaste 42 cervezas cada noche? ¿Qué te va a costar dormir? No mientas, Soto, que me estoy cuidando más que nunca ¿Qué te va a costar dormir? La vio y sucedió Se cuida en las comidas y toma agua En la cena y en los almuerzos Y después a la noche Mamita Pero estamos muy bien ¿Todo bien? ¿Consa vos todo bien? Ah bueno, nada bien Vamos Vamos ¡Vamos! Muy picante el partido. 0 a 0. Bielorrusia necesita ganar sí o sí. ¡Vamos! 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 Manu. El tiempo ha cumplido. Último. 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 Carne. Dale 2 metros. Aguantaro. ¡Gracias! ¡Vámonos Colo! ¡Vá el 38! ¡Réferi! ¡Eh! ¡El time! ¡Vamos! ¡Para agua! ¡Bestia! 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 ¡Te felicito vos! ¡Vamos animal! ¡Vamos Argentina! Sabes que yo te quiero Hoy hay que ganar Y ser primero Esta hinchada loca Deja todo por la copa La que tiene al tan Que ganas llorar ¡Vamos Argentina! ¡Sabes que yo te quiero! Hoy hay que ganar Y ser primero Esta hinchada loca Deja todo por la copa La que tiene al tan La que tiene al tan ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Los gauchos nunca habían estado En esta instancia Y están ustedes Nosotros estamos en esta instancia Es disfrutarlo hoy Disfrutarlo mañana A descansar Y el sábado con los dientes apretados A jugar en la semifinal de un mundial ¡Estamos! ¡Felicitaciones para todos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Ese que ven ahí Es uno de los siete edificios De Stalin Uno de los primeros rascacielos de Moscú Tremendo Y parece que quieren hacer un sorteo O sea ¿Quieren definir una clasificación a semi Con un sorteo? Una moneda La lógica es Primero puntaje, después diferenciar gol Después gol a favor y después partido entre sí Bueno, esto lo tienen al revés No, pero esto lo tienen al revés Primero puntaje Segundo partidos entre sí Entonces ahí es donde Cada uno le ganó un partido al otro Y después se fijan Pero boludo Es lo que están argumentando eso Y después se fijan en diferencia de gol y ahí estamos igual con Paraguay Yo ya le dije Ustedes dijeron que vieron una organización afuera Ustedes quién quieren que gane, a ver, vos le decís Ustedes quién quieren que gane, si no se están fuera de la joda, claro Claro, no están fuera de la joda Ustedes, ¿a quién quieren poner? Y listo boludo La organización está por detrás Y cómo te tomás este momento difícil De que no sabemos Y de que no sabemos si clasificamos No, 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 sí sabemos que estamos clasificados Después lo que haga la gente Después lo que haga la gente es otra historia Sí, listo, estamos clasificados Sí, el tema es que el reglamento no toma el mérito deportivo de haberle ganado a Paraguay No serán el único lugar del mundo Porque todos los campeonatos importantes Mundial y da la palabra mundial Es así Tal cual Así que con tranquilidad Sí, tranquilo Vamos que vamos Vamos, vamos, Chelo Pero... Parece un guión de una película Estábamos bien arriba Y de repente, pum, nos bajaron, no lo das Hay algo contra nosotros Si no clasificamos Y vamos a prender fuego del Kremlin Te lo diga vos Putin, la concha de tu madre No, 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 no ¡Gracias! 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 Tenemos dos países de la Art of the Football Association que tienen un número equivalente de puntos. Perdón, soy el capitán de Argentina. Queremos el partido contra Paraguay. Es ridículo que traer una caja. Queremos el partido. Los capitános de Argentina dicen que hay una granja, una granja y una granja. Y me han dicho que... ¡Gracias! Por favor, le damos a los reglamentos y protocolos porque es como se va a ser decidido. Nosotros protestamos. Es muy injusto. Nosotros queremos el partido. Nosotros queremos el partido contra Paraguay. Nosotros queremos el partido contra Paraguay. En todos los torneos, en todos los futbolos, en todos los futbolos, en todos los futbolos. Nosotros queremos el partido contra Paraguay. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡No sé! ¡Suscríbete! 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 El partido por ahora 0 a 0 Entre Argentina y Ingría Sale con la pelota a Crispo Tocando para el Cholo Vine a pivotear Sonto, sonto para el Cholo El Cholo la tiró a largo Para Lázaro Listo, pase para la entrada De otro abuje El aire huele a gol Treperol Goal 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 Argentino, autobunge En el amanecer del partido Se lava la cara con cola Argentina Una jugada extraordinaria Y entró con una flecha autobunge Que también hace magia con sus piernas Argentina 1 Grisero Goal Goal Satisfaction Because I tried I tried I tried I tried I didn't get no 35 minutos del segundo tiempo ha comenzado recién Argentina va por la final del mundo Recibió la pelota Sebastián Crispo Luzó la mitad del terreno y fue a buscar ahora al tanque Lázaro Aguanta en tanque como número 7 Se da media vuelta contra la marca del húngaro Lo ve a Souto, recibe Souto cerca de la media luna Le picó Zapeti, lindo pase exquisito Allí fue Zapeti, le va a pegar, se enfrentó a Larguero ¡Gol! ¡Gol! Argentino Mariano Zapeti En el amanecer del segundo tiempo En una jugada formidable de los gauchos Que comenzó con Crispo, siguió con Lázaro Y luego el Capitán Souto con un pase exquisito ¡Excelso! ¡El Quijote de la banda! ¡Argentina 2! ¡Un día 2! Vendrá la orden del árbitro Vino la orden nomás Levantó el centro Souto Al segundo palo Anda bollando La termina de sacar un defensor La vuelo a meter Silveira Le quedó la pelota ¡Lázaro Careció! ¡Gol! 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 Argentino Gol de los gauchos Leandro Lázaro Para dar vuelta al partido Vino en el centro del Capitán Souto La volvió a meter Silveira Y ahí arriba Abrazado a un ángel El tanto Lázaro Levántate y anda Argentina Para pensar nada más y nada menos Que en la Copa del Mundo ¡Argentina 3! ¡Hungria 2! ¡Gol! 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 Los gauchos galopan fuerte en Rusia Con un abrazo eterno Un abrazo humano Un abrazo de fuerza Un abrazo de arte ¡Argentina! La final del mundo ¡Argentina 3! ¡Hungria 2! ¡Argentina! 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 ¡Sabe que yo te quiero! ¡Oye hay que ganar y ser primero! ¡Esta hinchada loca reja todo por la copa! ¡La que tiene al taque y a la chura! ¡Vamos! ¡Vamos a Argentina! ¡Sabes que yo te quiero! Hoy hay que ganar y ser primero Están tan locas de a todos por la copa La que tiene al mar, la que hagan a la luna Argentina, Argentina, Argentina Bien, vamos Argentina Última canción, we go, última canción, se los vamos Quiero que todos canten De son la anticipativa A Fútbol Fest Todos juntos Todos los campos de Argentina Me gusta el fútbol y la música Sueño con jugar el mundial A la raja, a la vasca A la y a, fútbol fest Me gusta el fútbol, me gusta la fútbol fest ¡Gracias! 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 Me gusta el fútbol y la música. Sueño con jugar el mundial. ¡A la Bosco! ¡A la raza! ¡A la fútbol! 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 Fútbol, 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 Fútbol. Fútbol, Fútbol, Fútbol. Fútbol, Fútbol, Fútbol. Fútbol, Fútbol. Fútbol, Fútbol, Fútbol. Fútbol, 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 Fútbol. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así, 13º, de la Argentina! ¡Sapeti con la madera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tiro desde el punto del penal En la lotería de los penales Ya convirtió 3 a Argentina Y va ahora para pegarle Leandro Lázaro El ex pro también Viene Leandro Lázaro Ahí está, le pegó Afuera Afuera, increíble El arquero ruso fue asilado Lázaro no lo puede creer Mentón abajo, señoras y señores Ha errado el penal El tanque Lázaro Inexplicable Y ahora Silucia convierte Será el campeón De la Copa Mundial de Artistas Agazapado el arquero Dani Cersosimo Ahí va el número 11 Le va a pegarle ¡Gol! Gol de Rusia Señoras y señores Rusia es el nuevo campeón De la Copa Mundial de Artistas Inesperada Inesperado fallo De Leandro Lázaro Que había hecho un partido Extraordinario Esta vez le toca Sufrir el azar A Leandro Lázaro En un juego de palabras Asombroso Lázaro El de las mil batallas El que se levanta y anda El goleador implacable Lázaro Sos grande igual Los gauchos subcampeones Lo ponen de todas maneras En lo más alto A la bandera argentina Histórica también La participación de los gauchos En el Mundial de Artistas Pero por tan poquito Por la lotería De los penales Y Rusia Se acaba de considerar Campeón acá en Moscú Se termina El Art Football Festival 2019 Pero este equipo Ha dejado una marca Una huella Se lleva una moneda En el aire Se lleva El resultado De una unión De un equipo Extraordinario Se nos fue en los penales Se nos escapó por poquito Pero igual Nos sentimos campeones Levántese Argentina Porque ha hecho Todo Para estar a la altura De las circunstancias Un gran abrazo Para todos El viento trae Una copla Recuerdos Del huracán Que un día Me partió Un ala Y me hizo Caer Hasta acá Me arrastré Nuestra bandera Plameaba En medio Del temporal Del norte El frío Mataba Se hizo dura La piel El terror Fue la ley Y no olvidé Nada Que plantamos Ilusión En la pampa Mojada Que sudaba Como yo Si soy Argentina wer Que minuscule Que Beit Y no olvidé Que ¡Vamos, Argentina! Sabes que yo te quiero Hoy hay que ganar Y ser primero Esta hinchada loca Dejar todo por la copa La que tiene atrás ¡Vamos, Argentina!